suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos atentos a esta información y a este vídeo si eres culé de verdad debes verlo de principio a fin porque te va a interesar esta información esta es la lista definitiva de descartes de Hans y Flick para el nuevo Barça con bombazos incluidos vamos a por ello pues bien el Barça escucharía ofertas por más de media plantilla hay jugadores con el cartel de transferibles y otros que sólo saldrían por ofertas irrechazables pocos jugadores de la plantilla del Barça que acabaron la temporada a las órdenes de Xavi Hernández tienen la condición de intransferibles para la dirección deportiva y la junta directiva los jóvenes Kubasí, Lamín Jamal, Pedri, Gabi y Fermín López y el portero Marc-André Ter Stegen y nadie más entre el resto hay casos y casos se vería con buenos ojos la salida de alguno y otros sólo saldrían si la oferta es irrechazable se cuenta con Iñaki y Peña como suplente de Ter Stegen con contrato hasta el 2026 el Alicantino también quiere seguir y sólo una oferta y un club importante que le garantizase la titularidad le haría cambiar de pensamiento el Barça lógicamente lo estudiaría en defensa con Marcos Alonso fuera y pendientes de renovar la cesión de Joao Cancelo Ronald Araujo estuvo durante mucho tiempo en la rampa de salida pero la llegada de Hansi Flick ha cambiado de forma radical la posición con el uruguayo todavía sigo sin entender el fichaje de Marcos Alonso la verdad es que hemos tirado el dinero a la basura con este jugador le hemos pagado la ficha prácticamente gratis es que lleva sin jugar desde que llegó al Barça flipante la decisión de quien ha fichado a este jugador y referente a la continuidad de Ronald Araujo ojito, ojito no está nada clara sobre todo después de regatear las preguntas ayer en la rueda de presa ha quedado con su selección referente a su continuidad en el Barça la próxima temporada así que hay tema Araujo ojo, hay tema con Araujo Ronald Araujo es imprescindible para el técnico alemán y el club quiere que renueve solo saldría en caso de una oferta irrechazable lo mismo pasa con Alejandro Valde el lateral se recupera y una grave lesión y estará listo en pretemporada Hansi Flick cree que puede ser su Alfonso Davies tres centrales más hay en la plantilla que ha acabado la liga Jules Koundé Andreas Christensen y Inigo Martínez en principio la dirección deportiva cuenta con los tres pero se plantearía una venta tanto del francés como del danés si llegase hasta el club una oferta muy importante lo mismo pasaría con Inigo Martínez de hecho el defensa vasco está pendiente del fair play pues firmó el pasado verano por dos temporadas pero solo fue inscrito en la liga hasta el 30 de junio del 2024 referente a Inigo Martínez no va a seguir en el Barça el Barça le va a buscar una salida este verano y Inigo Martínez no va a seguir en el club es información y no opinión en el centro del campo se da como segura la salida del Orión Romeo podría volver al Girona por una cantidad parecida a la que pagó el Barça por él el pasado verano al club de Monteliby unos tres millones y medio de euros Sergio Roberto acaba contrato y la renovación del capitán está pendiente del margen salarial que tenga el Barça por lo que hace referencia a Frinky de Jong su situación es parecida a la de Ronald Araujo tiene una ficha muy alta y el club le ha ofrecido la renovación pero el jugador no ha respondido se había buscado una venta pero la llegada de Hansi Flick también convierte al irlandés es un jugador importante de todos modos si llegase una oferta importante por él se escucharía Sergio Roberto no va a seguir en el Barça la próxima temporada Hansi Flick no cuenta con él es información no opinión y referente a Frinky de Jong pues es una auténtica vergüenza en mi opinión es el peor fichaje que ha hecho el club en las últimas tres décadas costó 90 millones de euros Bartomeu ha pagado 80 millones más 10 invariables por este centrocampista que no ha demostrado absolutamente nada en todos los partidos importantes del Barça se ha borrado es un pecho frío y además es el que más cobra en el Barça en la actualidad tiene la ficha más alta de la plantilla no quiere bajar su ficha no quiere bajar su salario no responde la última oferta a la baja del club está mareando a la puerta porque su gran objetivo es salir gratis en el 2026 cuando se le acaba el contrato cobrando una prima millonaria por su traspaso repito Frinky de Jong o renueva a la baja este verano o tiene que ir a la puta calle el Barça lo tiene que vender por lo civil o por lo criminal también se cuenta con el Kai Gundogan que está haciendo una pedazo de Eurocopa es el mejor de Alemania vamos de largo y es el mejor también centrocampista o media punta hasta el momento de la Euro pero se atenderían ofertas tampoco se espera que lleguen pues aunque lleguen Hansi Flick no va a aceptar ninguna oferta por la venta de Gundogan va a ser el jugador clave para el entrenador alemán la próxima temporada y va a apostar por Gundogan como media punta también es información no opinión algo parecido a lo que pasa con el Kai Gundogan sucede con Robert Lewandowski debe ser importante con la llegada de Hansi Flick pero si llegase una buena oferta por él el club se lo pensaría teniendo en cuenta lógicamente su edad como sabemos Robert tiene 36 años y su alta ficha la próxima temporada Robert Lewandowski podría cobrar hasta 36 millones de euros lo cual es una barbaridad eso sí el polaco es mucho más importante con el alemán que con Xavi Hernández que tenía en la lista de posibles bajas y eso que Xavi en la soledad de presa siempre decía que Robert era para él vamos más importante que el agua dos atacantes por lo que también se escucharían ofertas son Farrán Torres y Rafinha más por el segundo que por el primero yo es que estoy aquí flipando el Barça lo que tiene que hacer es vender primero a Farrán Torres al tronco de Ferran antes que a Rafinha es que de verdad estoy alucinando seguimos que tiene muy claro que no quiere dejar el Barça pues si tiene muy claro que no quiere dejar el Barça pues a la puta grada todo el año a la grada Ferran que no va a jugar ni un segundo es que de verdad esto me saca de quicio seguimos el brasileño tampoco pero tiene mercado y el club podría sacrificarle para invertir en otra posición el último de la lista es Vito Roque con Xavi Hernández se daba su salida como segura mientras con Hansi Flick tiene alguna opción de quedarse aunque se sigue priorizando una cesión del delantero brasileño pues bien como hemos escuchado salvo Kubarsí Lamín Pedri Gabi Fermín Ter Stegen y Gundogan toda la plantilla del Barça está en venta está más que claro que con Hansi Flick se acabó el club de amigos estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos oscureis no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos vamos ¡Gosh!